Pues miren, tenemos en el estudio al profesor Rafael Martín Delgado Ríos, él es maestro de sexto año de la escuela primaria Don Cura Miguel Hidalgo de la colonia Huapacalito. También tenemos al estudiante Carlos Ernesto Isidro Alemán y el motivo de la visita el día de hoy es para dos motivos. El primero es para hablar de este logro que han obtenido en un concurso de conocimiento infantil. El joven ganó el primer lugar, primero a nivel zona, después participó a nivel en la etapa regional y tras haber ganado, pues ahora se va a Jalapa a participar a nivel estatal. Y el segundo punto, pues es que obviamente sabemos que las escuelas a veces no tienen los suficientes recursos para poder sufragar ciertos gastos como el traslado, hospedaje, comida. Y pues por ello también pedimos a la audiencia que si tienen a bien apoyarlos, un peso, dos pesos, lo que sea, son bienvenidos, que serán de muchísima ayuda. Buenos días, bienvenidos a los dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano Serrano. Maestro, pues para entender un poquito más el tema, platíqueme un poquito más sobre el concurso. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue la primera etapa? ¿Cómo pasaron a la segunda etapa? Y ahora que nos vamos a la estatal. Ok. Buenos días. Antes que nada, nuevamente a tu auditorio. Es un gran honor estar aquí en presencia. El concurso de la Olimpiada del conocimiento se da en tres etapas. La primera etapa es de zona escolar. Nuestra zona es la 092 de Las Chuapas. Este, aquí nuestro alumno, bueno, de nuestra escuela primaria cura, don Miguel Hidalgo Costilla, el alumno Carlos Ernesto Isidro Lehmann, pues se destaca sobre los demás en nuestra escuela, participa en la primera etapa y va al regional. En el regional ya es la segunda etapa. Fue el día 22 de mayo en Cozoleacaque, Veracruz, y en este momento también obtuvo una destacada participación y va a nivel estatal en la tercera etapa, el 17 de junio en la ciudad de Jalapa. ¿Cómo sentiste? Obviamente dentro de estos exámenes hay palabras de matemáticas, español, geografía, de otras. ¿Cómo fue tu participación? ¿Cómo sentiste? Los exámenes los he sentido en cuanto a dificultad, entremedio y difícil. ¿Cómo has tenido que prepararte? Mi profesor me ha dejado exámenes de distintos tipos, con distintas preguntas, para que yo los haga, los repase y así aprenda. Oye, fíjate que muchas veces la juventud a veces no se esmera en estudiar. Creo que la educación es algo muy importante, sobre todo porque es tu futuro. ¿Tú qué le dirías a la niñez en este caso que muchos de ellos ya se desaniman y dicen, ah, ya no voy a estudiar? El estudio es algo muy importante para la vida, sobre todo cuando ya eres adulto, porque te ayuda, si estudiaste una carrera en la universidad, te ayuda a conseguir un trabajo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. ¿Cómo va la gestión que están haciendo? Sí, mire, la verdad, antes que nada, me gustaría agradecer mucho a todos los demás maestros que contribuyeron en la formación de nuestro alumno, Carlos Ernesto. También a nuestro supervisor escolar, el profesor Damián Efraín Peralta, porque nuestra zona escolar que está aquí ubicada en la escuela 18 de marzo, lleva tres representaciones. Lleva uno, un alumno, perdón, de Aguadulce y un alumno también de Minatitlán, cercano a Yalachapas, que pertenecen a la zona 092. Sin embargo, desgraciadamente, en lo económico no nos pueden aportar dinero en efectivo en este caso, porque se necesita para el viaje a Jalapa los pasajes de nuestro alumno, de su tutor, porque es un menor de edad y lo tiene que acompañar su familia. Este, su hospedaje. Si él se lo paga, ahora sí que, hablando con franqueza, el gobierno le ofrece a él el pasaje y el hotel. Sin embargo, es un menor y a él se le tiene que entregar desde Coaxacualco su salida, porque nada más le ofrecen a un solo docente llevar a los siete alumnos de la región que van a participar, de Cozolia, Minatitlán, Lachapas, Aguadulce. Y, una vez llegando a Jalapa, donde se van a hospedar, que es en el Hotel Holiday Inn, quedarían desde las 12 del mediodía hasta el día 16 de junio hasta el día 17, que es la salida a las 4 de la tarde de la escuela benemérita, la normal benemérita de Veracruzana, allá en Jalapa, a cargo de un solo docente que es desconocido para él. Entonces, su familia no quiere dejarlo solo con estos peligros de hoy en día. Por eso es que nosotros tenemos esa urgencia y, sobre todo, deber moral de apoyar al alumno y a sus padres, porque es una satisfacción muy grande que nos represente. A nuestra escuela, a nuestros docentes, a sus compañeros, al municipio de Lachapas, pero también se le debe de apoyar, o sea, sentimos de esa manera que premiar, cuando menos ayudándolo a llegar a ese lugar donde él pueda demostrar su talento, donde él pueda desenvolverse, pueda, ahora sí que representarnos con dignidad y con un buen papel, ¿no?, que destaque. Pero si no le ayudamos a llegar allá y nos hace falta ese recurso, todavía no logramos ya la meta para obtener el dinero suficiente para ir. Más sin embargo, también estamos muy agradecidos con las personas que nos han apoyado. Bueno, no sé si me lo permitas. Claro, adelante. Con, pues, la sastraía Peolín, la doctora, nuestra alcadeza aquí en Lachapas, el DIF municipal que otorgó medio pasaje, pues, ayudando a cumplir esa meta. Sin embargo, nos queda el regreso, nos queda el hospedaje, este, y cualquier cosa que nuestro alumno, pues, allá necesite, inclusive, este, algo tan valioso como es el agua, ¿no?, en estos calores tan, tan grandes. Sí, claro. Sí. Maestro, pues, si alguien quiere ayudar, ¿de qué manera puede hacerlo? ¿Dónde pueden acudir? ¿Algún contacto, algo, dónde dirigirse? Mire, este, como no venía, este, preparado en este momento, no sé si me lo permite, es que si alguien gusta, este, apoyarnos económicamente y si bien lo diriges, pueden ser ustedes mismos quienes nos apoyen a recaudar ese dinero y después contactar a nuestro director, este, para que se nos haga llegar. Podríamos hacer, podríamos hacer el enlace, por supuesto, si alguien tiene bien ayudar, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra línea de denuncia, que, pues, ya lo sabemos, es el 923-130-6166, ahí mándanos un mensajito y nosotros, pues, les diremos de qué forma pueden hacer llegar el recurso a la escuela, para que puedan apoyar a Carlos, que, pues, el sábado, si no me entiendo. Sí, el sábado presente, el sábado 17. Estarán allá por la capital del estado, representando dignamente al municipio de Las Chuapas y sobre todo en estos temas importantes de conocimiento, que, pues, ya Las Chuapas tiene antecedentes de tener chicos y niños con un gran talento y, pues, mucha inteligencia para poder llevar a cabo estas, pues, estos concursos. Maestro, pues, de verdad queremos agradecerles mucho que nos hayan acompañado hoy por la mañana y esperando que, pues, este mensaje llegue a las personas indicadas o a las personas que realmente puedan y estén en sus manos. Ya lo decíamos, un peso, dos pesos, lo que puedan dar son bienvenidos. Y, pues, muchísimas gracias o algo más que guste agregar. Sí, ya que tocaste el tema, este, nuestra escuela es la segunda vez consecutivamente que presenta este examen. El año pasado también, este, fue una alumna de nosotros a participar. Le fue muy bien, la verdad, este, la alumna participó también a nivel estatal. Pasó las tres etapas, el profesor a su cargo, el asesor también estuvo muy satisfecho, así como yo me siento, porque, ¿sabes qué? El mérito es de nuestros alumnos. La verdad, nosotros ponemos un granito de arena, pero el alumno en sí es el que se lleva el mérito en esta clase de eventos. Estoy muy agradecido, la verdad, de darnos esta oportunidad, de, sobre todo, darle ese mérito público a nuestro alumno, ese reconocimiento a él, porque él es el que se lo merece, porque su familia, la verdad, le apoya bastante también. Muchas gracias y felicidades, Carlos. Gracias.